¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Uff! ¡Quedate ahí! ¡Quedate ahí! ¿Tenés bala todavía? ¡No! ¡Segundo! ¡Noooo! ¡Me acasé un ataque a él y volaron la jeta! El otro debe estar chocho ¡No! ¡No! ¡Boludo! ¡Segundo! ¡No es justo! ¡Ey! Dijeron, bueno, este la campeó ¡Era buenísima! ¡Era buenísima! ¡La que habías hecho, boludo! ¡Es bueno! Que no perdimos otra remera de mierda A lo mejor es una nueva remera Ahora vamos a tener que averiguar